Hay instituciones que hacen una función importantísima en lo que es la capacitación y la formación, como es el Infotep. En este caso, las empresas que deben de solicitarlo, pero desde la comunidad también realizan una labor importante. Hay un tema, señores, y es que a los ciudadanos les pesa, es cuesta arriba tú poder formar un grupo de jóvenes o de adultos en las comunidades que de manera gratuita le ofrecen capacitaciones. Hay que salir a buscarlo por un brazo. Entonces, es una problemática social que tiene muchas aristas que deberíamos nosotros identificar para mejorar. Cuando en las comunidades, Yerján, se ofrecen capacitaciones de costura, de cocina, de esto que tiene que ver con tapicería, de todas las capacitaciones que de manera gratuita, con mucho nivel, se ofrecen, no quiere participar la gente, no logra formar en las diferentes comunidades que el Infotep tiene dos roles. Desde el punto de vista empresarial, las empresas solicitan capacitaciones a su personal y a la comunidad se le dan capacitaciones, se forman grupos, el mismo Infotep lo forma a través de sus facilitadores, si la gente no le gusta participar, a los jóvenes, para tú formar grupos de 15 o 20. Mira, es una labor ardua que hay que hacer, que hay que realizar. Entonces, es una problemática que tiene diferentes vertientes, hablando de la preparación de los ciudadanos. Formarse, señores, prepararse, es lo mejor que a una persona, en todos los niveles de la vida, sobre todo a quienes tienen debilidades o necesidades económicas, que no pueden quizás ir a una escuela privada o a una institución privada a formarse, y que de manera gratuita te lo ofrezcan. Vamos a tomar esto en consideración. La manera de salir adelante, señores, es a través de la formación y de la capacitación. No hay otra. Nos desarrollamos como personas, como seres humanas, crecemos, vamos mejorando, y en la medida en que vamos mejorando, tenemos mayores oportunidades y posibilidades. Que esas oportunidades son las que te hacen lograr eso que estás buscando. Entonces, en ese sentido, tenemos muchachos muy buenos, pero no tienen esa formación técnica o académica, que también tiene que ver con esa parte de formatear el cerebro, que decía Francis, ok, yo tengo la capacidad, yo sé hacerlo, yo soy bueno haciéndolo, pero solo tengo eso. Entonces, como técnico o como persona que ofrece servicios, que es mi empresa, no cumplo con esos requisitos o esos estándares mínimos de responsabilidad, de compromiso con el trabajo. Entonces, tú tienes, lamentablemente, que todo el mundo, lo que piensa a los técnicos son unos sinvergüenzas, son unos irresponsables, son unos rastreros, porque tenemos esa dualidad de cosas. Saben hacer su trabajo, pero no tienen la más mínima formación que hace que sea un trabajo más formal, aún sea de manera independiente. Entonces, es muy lamentable todo esto. Viniendo al tema que queremos tratar, y es de la responsabilidad y del rol de las instituciones, sobre todo de esas instituciones que tienen que ver de manera directa con darle servicio a los ciudadanos y a ciudadanos vulnerables, ciudadanos con limitaciones económicas, ciudadanos que son los que se deben de tener en primera plana cuando se van a tomar decisiones para mejorar lo que son las oportunidades o lo que tienen que ver con la calidad de vida. Lamentablemente, nosotros tenemos Dirección General de Información Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué dice defensa? Orientar, educar, defender, poner o hacer que las cosas le sean más fáciles a los ciudadanos y que se le cumplan con el compromiso y con todo lo que está establecido en la seguridad social a través de las leyes que tenemos. Ahí entra la función o el rol de esta entidad, que su lema es comprometidos con el bienestar. Es importante, pues, poder escuchar a los funcionarios o representantes de instituciones, dicen, nosotros tenemos o estamos mejorando muchas debilidades que teníamos. Es válido. En todo se puede mejorar. Y lo importante es tener la humildad para tú identificar, bueno, yo tengo este, este problema, lo estoy trabajando. Como funcionario, yo acepto y entiendo que tenemos problemáticas que resolver y estamos haciendo en la medida de lo posible lo que hay que hacer para resolverlo. ¿Qué es lo que teníamos acá con el señor Chupani? Es muy triste, le decía el amigo y lo hemos dicho acá, que nosotros observamos gente que tiene que trasladarse desde lugares muy lejanos a una oficina principal de una provincia donde hay miles y miles de personas o cientos de miles de personas que necesitan de este servicio. Pero tú solo tienes una oficina en la provincia. Decía el señor Augusto, nosotros nos vamos a reunir o nos reunimos con la gobernadora de Cotui para ir a solicitar, pero ¿dónde están los gobernadores de los demás pueblos? Para solicitar en beneficio de sus comunidades que haya representaciones, que un infeliz, porque no hay otra palabra, tenga que pagar un pasaje para recibir una información, para que le digan lo que tienen que hacer y que tenga que dar dos o tres viajes sin los recursos para venir a una oficina de una provincia cabecera donde hay muchísimas comunidades que deberían de estar teniendo este servicio. Nosotros le preguntábamos al amigo, pero anteriormente, la vida tenía, están en los centros de salud, orientando. ¿Dónde están? No lo tienen, tampoco me respondió, no sé si se les fue la preguntita. Entonces, ¿qué tú tienes como resultado? Al momento, lo que podemos observar es un deterioro. Esto se traduce en esa palabra. Repito, con toda humildad, el caballero decía que van a mejorar cosas, que él entró, que tiene dos meses, que va a hacer cambios importantes para continuar mejorando. Cuando tú tienes debilidades o desafíos que enfrentar como un gerente o un gestor o un administrador de una institución que la encuentras muy desmejorada en comparación a las gestiones pasadas, y me refiero a gestiones como la del señor Bernabé, que hay que decirlo, una de las mejores gestiones, un conocedor a profundidad de lo que es la seguridad social. Y tú lo llamabas para cualquier caso, inmediatamente aparece un técnico. Y él te decía, haz esto, aquello y lo otro, inmediatamente se resuelve. Había un personal capacitado. ¿Qué es la principal función de temas tan técnicos? Yo he sentido que se ha ido deteriorando muchas instituciones que nosotros ya habíamos superado. Pero pasaporte, no te vayas más lejos. ¿La energía eléctrica? La energía eléctrica, la seguridad, los que estaban en las calles, ¿cómo es que se le llama lo de Gonzalo? Asistencia vial. Asistencia vial. Los semáforos de Santo Domingo ahora. No, eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Aquí, si hay un Estado verdaderamente con responsabilidad, debiera estar todo el mundo preso. ¿Y para qué está el DNI? Y nadie dijo nada. ¿Y para qué está el DNI? Nadie ha dicho nada. No se sabe qué fue. Y encautados los equipos. No se sabe qué fue. Y es del Estado. Entonces. Se indemniza después. Se indemniza. Pero sobre todo, mis amigos televidentes, muchachos, en temas tan sensibles como los más necesitados, donde tú tienes un monstruo, como son las AFP, estos fondos de pensiones, señores, que no encuentran qué hacer con el dinero. No encuentran qué hacer de tanto bendito dinero que tienen. La última información que recuerdo, no sé si ha habido una nueva, es que nosotros teníamos más de 44 mil millones de pesos de gente que había muerto y que las AFP no pudieron por una razón u otra entregarla. Porque la gente no sabe nada de seguridad social. Y ahí entra una de las funciones de la vida. Ellos deberían llamarlo. Porque lo que pasa es que usan ese tigeraje para quedarse con el dinero, para que la gente se le olvide y después de los cinco años se pierde. Eso es abusivo. Es abusivo. Es un robo realmente. Pero no hay orientaciones. No es porque quizás la vida no lo quiera hacer. Es que desde el gobierno a esta institución no le dan los suficientes recursos para poder realizarlo. Tú sin recursos no puedes hacer nada. Dice el amigo acá, yo he estado con mi combustible y haciendo o incurriendo en gastos propios para hacer cosas en la institución. Entonces, tú tienes un tema de sensibilidad extrema, de gente vulnerable, de gente necesitada, de un tema de seguridad social, de salud, que por todas las cuestiones que por encima podemos nosotros citar acá. No funcionan de manera correcta. Capacitación del personal en temas tan técnicos como es la seguridad social. Y que tú tengas un personal que no te pueda dar una respuesta adecuada. Eso es inaceptable. Es llevarnos a todos nosotros, incluyéndonos a nosotros, los que estamos aquí, que estamos... y a quien nos está escuchando. a querer entender cuál es la relación que tenemos con la seguridad social de la República Dominicana y el servicio privado de ARS, que en la misma seguridad social creó, porque lo correcto sería que el Senasa, como dice la ley, sea universal y que los legisladores no tengan una seguridad social aparte que la del resto de los ciudadanos, porque ellos son ciudadanos. No hay una pensión en un segundo periodo y tú, un maestro, tiene que durar 25 años para poder pensionarse. Y decir que ya tú no puedes más. Que terminan desbaratados, enfermos. Bueno, gracias Carolina por tu tema. Por eso que la gente se da garaíta. Señores.